El mercado del empaque cuando uno lo ve desde el punto de vista de un comprador que va a un supermercado es una jungla. Él llega y toma la decisión de comprar un producto en aproximadamente 7 segundos. Esa decisión es una decisión emocional y está supeditada también por un contacto visual. Entonces el reto nuestro es que los empaques sean producidos con la mejor calidad gráfica posible. Vamos a dos nichos de mercado diferentes. Vamos al convertidor de altísima calidad que tiene flujos ya establecidos y también vamos al trade shop que ofrece un producto más abierto a empresas de pronto de mediano y pequeño tamaño que están buscando también mejorar su calidad de impresión. Con esto Dupont pretende entregarle una solución eficaz a todos los posibles jugadores en la impresión y conversión del empaque. Con esto esperamos contribuir y seguimos contribuyendo a un mejoramiento de la calidad flexográfica donde hoy realmente logramos impresión gráfica equivalente al rotograbado que fue siempre digamos el sistema de impresión más reconocido para la impresión sobre plástico. Día a día vemos como más empresas de otras partes del mundo vienen a ofrecer sus productos directamente en Latinoamérica a unos costos realmente muy competitivos. Nuestras compañías muchas veces han sobrevivido adaptando nuevas tecnologías a sus procesos pero lo que nosotros siempre hemos buscado es que no solamente sea la adquisición de tecnología lo que marque el rumbo de estas empresas. Cada día debemos buscar que los procesos sean más estandarizados para como lo mencioné antes logremos tener consistencias en las diferentes órdenes de producción. Vemos sin duda que todos estos trabajos tienen cada vez corridas más cortas. Vemos que el nivel de exigencia es mucho mayor al nivel de compradores de empaque. Vemos también que cada día se estrechan mucho más todos los métodos de control de estos mismos clientes. Entonces la única forma de poder abarcar toda esta gama de exigencias y requerimientos del mercado es contar con la predicción de costos, con una rentabilidad muy buena que solamente nos lo brinda la estandarización y la capacitación de todos los involucrados en el proceso productivo. mayor acceso más rápido a la información, mayor cantidad de información y mejor calidad de información con precisiones para poder tomar decisiones desde el momento de la creación del diseño, la colaboración con el brand owner y las estrategias comerciales y productivas para que desafíe el mercado hoy. Hoy el mercado nos está pidiendo mayor cantidad de cambios, tirajes más cortos, tiempos de respuesta al mercado mucho más rápidos. El posicionamiento es muy fuerte, Latinoamérica colabora en el mercado en un porcentaje ya muy muy grande, no tengo los números exactos pero habían sido muy pequeños, por debajo del 10%, estamos arriba del 20% en este momento, donde la participación en tecnología para Latinoamérica es muy muy importante, por eso ESCO, particularmente de la mano de sus partners, Dupont, 3M, estamos expandiéndonos tanto en el área comercial como en el área técnica también. Yo creo que uno de los principales retos que tiene hoy en día la flexografía y los impresores flexográficos latinoamericanos es llevar el proceso a un nivel de ciencia que les permita la reproducibilidad gráfica manteniendo los márgenes de ganancia. Yo creo que todavía hay un aspecto muy artístico en el proceso y ese aspecto artístico le quita una cantidad de posibilidades a la reproducibilidad gráfica y a la misma calidad. La nueva tendencia del mercado latinoamericano es el imprimir a altas velocidades, el pasar de imprimir de 200 a 400 con base en los nuevos desarrollos mismos de las máquinas. Eso es un reto para nosotros, eso es un reto para la compañía, pero que está siendo llevado adelante con buenas prácticas, con nuevas líneas, con nuevos productos que están a la par de toda la tecnología. Tenemos dos series de tintas o dos escenarios, unas tintas que son para laminación en las cuales está la línea Duraflex, es una nueva tecnología con nuevos uretanos de nuevas tecnologías y unas tintas que pueden ser impresas por superficie o por laminación. Gracias. 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 Gracias.